¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Christian Nodal, emocionado, felicita a Belinda por su participación en la serie Bienvenidos a Edén. Hola, les comento que la famosa actriz y cantante Belinda está lista para regresar a la actuación en la serie española Bienvenidos a Edén, producida por la plataforma Netflix y la cual ya está siendo grabada. La noticia se viralizó en redes sociales causando furor y colocándose en tendencia en Twitter. Los fans están muy emocionados y felices por ver a Belinda en esta serie que promete mucho. Por supuesto, el cantante Christian Nodal está sumamente emocionado y feliz por el regreso de su novia a la actuación y declaró que Bienvenidos a Edén es su nueva serie favorita, por lo cual no puede esperar para disfrutar de verla en su pantalla junto a Belinda. Christian Nodal reaccionó a este nuevo logro de su amada novia con mucho orgullo. El cantante expresó su gran alegría y emoción en el post de Belinda, donde confirmó su participación en el proyecto, el cual le dedica a su querida abuelita, quien falleció el 10 de febrero. Belinda lo comentó así. Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenía muchas ganas de trabajar en España por muchas razones. Esto te lo dedico a ti abuelita, escribió Belinda en Instagram, donde recibió cientos de mensajes. Entre ellos, llamó la atención el de Christian Nodal, quien le dedicó estas emotivas palabras a su amada novia. Felicidades mi amor, estoy muy orgulloso, te mereces todo lo grande que está llegando a tu vida, porque eres lo más bello y chingeo en que existe, bien merecido, ya me muero por estar acostaditos viendo mi serie favorita, escribió el cantante del tema de los besos que te di. La mamá de Belinda también respondió al post de la actriz y expresó el orgullo por su hija con estas palabras, todos estos años de mucho esfuerzo y trabajo dieron su fruto. Hoy estás cumpliendo uno de tus más grandes sueños, con un ángel que te cuida y apoya desde el cielo, tu abuelita Nana y conmigo, que siempre estoy a tu lado, te amo, escribió. La serie Bienvenidos a EDN trata sobre varios jóvenes que son muy populares en las redes sociales, quienes son invitados a una exclusiva fiesta en una isla secreta, pero este viaje resultará ser totalmente inesperado para estos jóvenes, pues nada es lo que parece en este paraíso. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación para Belinda, estos son algunos de ellos. Feliz de saberte en España, haciendo lo que amas y rodeada del apoyo incondicional de los que amas. La princesa del pop latino, de regreso a la pantalla, ¡qué emoción! Sin duda, otro reto que abrazar a tu amplia trayectoria. Tu abuelita desde el cielo se sentirá orgullosa de ti, le escriben. Y bien, ¿qué piensas del mensaje de felicitación de Cristian Nodal a Belinda por trabajar en la nueva serie de Netflix? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.